Candidato, buenas tardes. Para Comunique Channel, dos preguntitas nada más. ¿Cómo siente la recepción de los... Muy bien, de primera. Muy contentos, un anónimo, mucho entusiasmo, mucha unidad. ¿Qué pueden esperar los panistas de esta nueva etapa? Un proyecto de un pan constructivo, propositivo, generoso, unido y fuerte. Un pan echado para adelante. Un pan que sepa construir. Un pan que tiene una visión democratizadora y muy cercana a la ciudadanía. ¿Esperaremos un pan más ciudadanizado? Totalmente, el pan se abre a los ciudadanos. Se abre a la militancia y a la democracia. Muchas gracias.